La venganza de Aurora comienza. La decisión está tomada. Quiero terminar con las mentiras. Necesito verte esta noche. ¿Sabe dónde está su marido ahora? A partir de ahora, la vida de todos cambiará. ¿Qué estabas haciendo con ella? ¿Tengo que recordarte lo que siento por Aurora? No, tampoco tengo que recordarte que yo también tengo una historia con él. Aurora, esta noche a las 8.7 Centro, por Telemundo.